En el estadio de Fijadores Misty se desarrolló la primera fecha del torneo de ascenso femenino de la liga de Miraflores, con la participación de seis equipos que buscarán avanzar a la etapa provincial. En el resultado más abultado de la fecha, el club San Carlos goleó por 4-0 al Real Arequipa. Las goleadoras del partido fueron María Tinco, Brenda Sánchez y Camila Choque, quien anotó un doblete, mostrando al equipo como uno de los protagonistas del certamen. Bastante emocionante, bastante peleado. Nosotros hemos llegado a esto gracias a nuestro trabajo en equipo. Bueno, sí, fue muy emocionante, la verdad, porque esta es mi primera vez. Y esto lo conseguí gracias a mis compañeros también. Bueno, la verdad fue un partido muy importante para nosotras, muy divertido, porque dimos todo a nosotras para iniciar este campeonato. Decidimos iniciar con todo este campeonato y seguir adelante para ganar de aquí en adelante. Bueno, nuestra idea de este año es lograr pasar a la siguiente etapa, la etapa provincial, y de repente mejorar lo que hicimos el año pasado. Esas son nuestras expectativas y ver hasta dónde podemos llegar, pero mínimo a esas alturas estamos pensando para este año. En otros encuentros, Spor Luna superó al Madrigal por 2-0, mientras que Estudiantes de la Comunicación goleó Spor Madrid por 3-0. Bueno, el siguiente rival por Fitcher nos toca a Estudiantes. Sabemos que hoy día ganó. Va a ser un bonito partido porque siempre Estudiantes es un equipo que te complica, que siempre está a la altura del campeonato.